¿Qué? ¿Cómo hace el amor un conejo? ¿Para qué? ¿O qué? No, 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 tranquilo. Es una pregunta suelta. ¿Cómo hace el amor un conejo? ¡Bien! Ya sé que bien, pero ¿qué técnica emplea? Igual con percospín. Ah, ¿y cómo hace el amor un percospín? Con mucho cuidado. Ay, pero ¿tú de qué te cuidas? De mi conejo. ¿Eh? No, no. No, es que no me entendió la pregunta. Para hacer el amor te cuidas de tu conejo. ¿Y qué es lo que te cuidas? Que no me vaya a cachar. Es que aparte de su coneja, ¿tienes otra coneja? ¡Claro que no! Entonces, son diez conejitas. ¿Diez conejitas para ti solo? ¿No te da vergüenza? ¿Qué quieres que haga si no hay más? No, no, no. No, no, no. No, claro que sí. ¿A poco les has de comer a las diez? No, a las dos de la tienda. ¡Ja, ja, ja! Te prefiero que si a las diez comen. ¡Hurra! ¡Claro! Que si alimentas a las diez, pues estás mal. ¿Por qué? Eso es poligamia. ¿Poli qué? Poligamia. Poligamia tuya. Ay, hasta ignorante es. ¿Por qué? No sabes lo que es poligamia. Poligamia es cuando se tiene muchas parejas. ¿Eh? Y eso se castiga. Sí, con muchas oigas. Con muchas oigas. Poligamia es cuando se tienen dos mujeres. Ya entendí, soy conejo, no pillaca. ¡Hurra! Gracias.